Decíamos que no íbamos a referir de las consecuencias que tiene esta pandemia del COVID-19, no solamente en la salud, sino también en lo económico. Se estima que el 35% de la población de nuestra ciudad es cuentapropista, es changarín, es el que se busca el refuerzo en la economía moneda día a día. Y es ante esta situación que se hace difícil quienes no están en un sistema formal de trabajo poder sustentarse en el tiempo y quedarse en casa. Es por eso que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se acentuó todavía la entrega de la tarjeta alimentar, las que están llegando a distintas localidades por distintos medios. A veces la distribución las hace en distintos municipios y comunas o también lo hacen desde el Correo Argentino. Bueno, aquí en la ciudad de Santa Fe específicamente también, hay algunos barrios a los que se llega también con asistencia de alimento y artículos de limpieza. Mientras el presidente extendió la cuarentena, la provincia de Santa Fe intensifica los operativos de prevención y asistencia en los diferentes barrios de la ciudad. Estamos reforzando las partidas del programa nutricional, la tarjeta alimentaria que se depositó el día viernes, el refuerzo en la Asignación Universal por Hijo, este subsidio de 10.000 pesos que implementó el presidente Alberto Fernández que se está llevando adelante en este momento. Y bueno, también se está abordando de manera integral aquellos barrios más postergados con la entrega de un kit alimentario con un litro de lavandina y jabón que se está haciendo casa por casa. Se empezó con Barrio Las Lomas, que es uno de los lugares de mayor conflicto, Barrio Santo Domingo, parcialmente Escarafía, Cabal y Juventud del Norte. Se peinó toda esa zona, por supuesto, no se pudo llegar a todas las casas porque muchas veces la gente no está o está haciendo cuestiones fuera del barrio y no hemos podido llegar a todas las casas, pero eso se va a ir corrigiendo a medida que pasen los días. Esta semana se va a seguir con la misma metodología con otros barrios del Cortón Oeste que son los que más difícil acceso tienen a estos recursos alimentarios. El gobierno de la provincia se ha tomado el trabajo de planificar todas las acciones tendientes a garantizar que los comedores comunitarios puedan brindar el servicio, por eso se los reforzó económicamente a las tarjetas ciudadanas y también se ha hecho un refuerzo que son las tarjetas de ciudadanía de mil pesos que van a cobrar todos los que están involucrados en esa tarjeta. La situación es sumamente complicada para la economía de los trabajadores informales que son quienes se transformaron en los sectores más vulnerables. Casi el 35% de la comunidad santafesina que son cuentapropistas, changarines, trabajadores de la economía popular. En ese sentido tratamos de llegar a ellos con un trabajo mancomunado que estamos haciendo con las organizaciones sociales y los movimientos sociales que están nucleados en la UTEP y bueno, esas intervenciones barriales se van a hacer con las organizaciones que mayor anclaje tengan en la comunidad barrial que pueden ser o los compañeros de los movimientos sociales que están nucleados en la UTEP o los Intechos o Cáritas o la Pastoral Social la DAIA, el Consejo de Pastores o la Cruz Roja que son algunos de los que integran junto con algunos movimientos sindicales como la CTA o la CGT que integran este comité de crisis que estamos tratando de replicar en cada barrio de la ciudad.